El otro día estaba navegando por internet, cuando me encontré con un canal llamado Smoke Tenía una cuenta con más de 999 estrellas Además de que tenía ropa super veterana, decidí que esa cuenta tenía que ser mía Así que le mandé un montón de mensajes a Smoke para que me vendiera su cuenta Al principio dijo que no, pero yo insistí e insistí Y no paré de decirle que me vendiera su cuenta Hasta que al final accedió pero simplemente alquilármela por un solo día Y esto fue lo que encontré en mi nueva cuenta Pero antes de arrancar con el video quiero decirte algo Y es que muchos saben que mi sueño es llegar a 10 millones de suscriptores Pero también es el sueño de Antronics Él dice que supuestamente va a llegar a 10 millones primero que yo Pero yo confío que llegaremos primero que él Y es por eso que lo reté a una batalla en Match Masters El juego es muy divertido ya que puedes jugar con amigos Hay muchísimos eventos y diferentes modos de juego El que gane va a llegar primero a 10 millones de suscriptores Yo creo que voy a ganar fácil esto Antro Porque tengo más de 4000 trofeos ¿Qué? Antro, ¿también tienes 4000 trofeos? Loco, le he estado dando duro hermano Vamos a ver que sale Ok, vas mucho mejor que yo en puntuación Pero tú tranquilo y nervioso Porque ya puedo usar mi potenciador Ahí saqué mi pulpo loco Mira eso Antro ¡Uf! ¡Dios! Estoy demente La veo complicada Ya tengo 34 puntos Antro Vas muy mal ¡Ojo! Pero no tan mal Chécate esto ¿Por qué activamos mi poder? ¡No! ¡A la madre! ¡No! 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 ¿Qué hizo? ¡Uy! Mira, 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 mira ¿Y sus caballos qué hacen? ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Antro! ¡Te gané! Lo que significa que voy a llegar a 10 millones de suscriptores primero Instala Match Masters en el link que está en la descripción O también puedes utilizar el que está en el comentario fijado O incluso escanear el QR que aparecía en pantalla y ahora mismo también está apareciendo Y si lo haces vas a obtener una piñata con muchísimos regalos Muchachos, ya estamos dentro de mi nueva cuenta de Free Fire Loco, no te la puedo creer Lo primero que entro y mira esto ¡Dios! ¡Qué facha! Por el amor a Cristo ¡Qué nivel, Maribel! Solo miren la espalda, loco Es un verdadero veterinario, hermano Es el tremendo veterinario Solo ese logo vale demasiado dinero ¿Cómo? Loco, esta chaqueta es demasiado god Es demasiado buena Los colores, todo el diseño Además que es una chaqueta que se consiguió hace años y nunca más volvió a salir Solamente las leyendas la tienen Esto es una fortuna Loco, es demasiado pro Además que me estoy dando cuenta de que tiene el Stepbook Esta cuenta va a ser un misterio, loco Quiero ver qué tiene Quiero ver todo lo que tiene Y además, chéquense esto Si voy acá a Duelo Escuadra Clasificatoria La cuenta está en rango Gran Maestro Ay, manito, ay, manito Yo voy a jugar, eh No sé ustedes, pero yo tengo que jugar en una partida en Gran Maestro en Duelo Escuadra Nunca mi vida lo ha hecho, así que hoy va a ser el día Pero también tengo curiosidad, quiero ver qué hay en el inventario Lo primero que me doy cuenta es que tiene el Criminal Verde Eso vale mucho dinero y ustedes lo saben También tiene la colaboración con One Push Man Pero es demasiado feo el personaje que trae, eh No sé tú, pero es demasiado feo También tiene un par de ositos La colaboración de la Casa de Papel Parece que esta cuenta nunca debió de jugar Ni 2018, 2019, 2020 cuando salió esto, eh Lo tiene todo Parece que todos los años estuvo jugando Debe ser una cuenta con demasiadas partidas Vamos a checar, de hecho, eh Uf, ese traje es demasiado buena Tiene bastantes dinosaurios, bro Los Dino Tigre, el Dino Vaca El Dino Galaxy ¿Este es el Dino Galaxy o cuál es este, eh? Dino Muelo, no lo sé, eh No lo sé, no estoy seguro También tiene algunos trajes de chica Así que bueno, mira Por esta parte no lo veo mal, eh Por esta parte no lo veo nada mal Pero me pregunto ¿Cuántas otras de Heroico tiene? Ojo que mira que las favoritas que trae esta cuenta son esta, eh Uy, ya sé Esta salió, no sé, eh No sé cuándo salió Pero sé que aquí les la usaba mucho, eh Aquí les usaba mucho esta cuenta Y... Uy, mamita Uy, no, 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 no ¿Qué nivel, bro? Ala, que también tiene la incubadora esta nueva Que salió y sacó la de oro Mira, mira, mira ¡Dios! No, 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 no Esta cuenta es espectacular Dime tú si te gustaría tener una cuenta como la de este pibe ¿Cuánto dinero habrá invertido, loco, para poder tenerla así, bro? ¡Dios! A ver, este traje God Ese traje God, bro Este traje es muy bueno Este salió en 2021 Ya vemos trajes de 2018, 2019 y 2020 Y tendrá la chaqueta roja La tendrá, loco, esa, esa super veterana Esta también es muy buena Esta también salió en cuarentena El Sushi Man Uy, esto es re veterano, gente Esto es re veterinario, loco Dios, cuando Karen hacía buenos trajes Mira eso, ¿eh? Mira eso, ¿eh? Cómo se ven las cadenas Los ojos Todo Cuando Karen hacía muy buenos trajes Creo que están volviendo los diseñadores, gente, ¿eh? Están volviendo los diseñadores Ahora, porque ahora prácticamente todo es así Todos los trajes son exactamente igual a este, loco Es increíble Ojo, que tiene la skin de la pantera ¡God! No, 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 no Pero qué facha Nunca había visto la pantera así, gente Ustedes lo habían visto Tenía años que no veía el traje de pantera así Nadie lo usa completo Pero es buenísimo Ahora que lo veo bien, ¿eh? Es muy bueno Jaguar Supremo El de Wakanda Este también es God, bro El traje bandido Bandido, bandido, bandido ¡No! ¡Es veterano! ¡Tiene el pecho súper heroico, veterano! ¡Es una leyenda! Esta cuenta lo es todo, muchachos Esta cuenta lo... Y también tiene el azul ártico, bro Ese tapabocas de ahí, loco No sabes cómo combina con todas las skins del mundo Ese tapabocas vale su peso en oro También tiene unas skins un poco más actuales Esta acaba de recién salir y ya la tiene ¡Dios mío! ¡Ya la tiene! También tiene varias skins de la colaboración Con BTS Pero le faltan, ¿eh? Eso es un punto negativo que le voy a dar Le faltan skins de BTS Yo sí las tengo todas, bro No sé si pueda convertir en mi cuenta principal Porque yo las tengo todas La colaboración con J Balvin La tiene, ¿eh? Uy, J Balvin, pero a punto de morir, bro WTF, la cara Vamos a seguir viendo qué cositas tiene la cuenta ¡Uff! Loco Esta skin es demasiado buena Sala en 2022 Esta de Galáctico Espacial es muy buena Porque, vean, es como alguien controlándolo ¡Dios! ¡Qué buena skin! Miren, se habían dado cuenta de que era tan buena este skin Espacio Loco, hay veces que Galena sí saca muy buenas skins Pero otras no ¡Uy! ¿Esto existe? ¿Esto es una incubadora? Loco, yo pensé que solo estaba la roja Pero hay una azul legendaria No me he dado cuenta También así tiene toda la colaboración de One Punch Man Miren La tiene toda, loco Y acá Este es un traje común Nada fuera de lo común Nada raro Nada que tú digas ¡Wow! ¡Qué gran cosa! ¡Wow! ¡Qué cosota, bro! No, nada que ver, ¿eh? Este traje no lo sé Pero me parece bueno ¡Uy! Tiene los trajes de Navidad ¡Loco! ¡Dios! Yo no lo tengo esto en mi cuenta, loco Y verlo es espectacular Este otro también Esto sí fue una incubadora Otra vez de Samurai Pero este al menos era un muy buen Samurai, loco Al menos de los Samurai era muy bueno Obviamente tenía que traer el Jin Jam, bro ¿Cómo no va a tener el Jin Jam dorado? Sería una ofensa para este crack, ¿eh? Sería una ofensa ¡Qué tremendo Jin Jam! Mírenlo, mírenlo ¡Wow! Tiene la chaqueta de I Love Daddy Esa es una chaqueta muy veterana, ¿eh? La del Príncipe de Persia Esta es exactamente igual al Príncipe de Persia, te lo juro, ¿eh? Esta, la de la peste Está wow también, ¿eh? Obviamente iba a tener la chaqueta de heroico en duelo de escuadra Porque se ve que es un tipo que solo se la pasa ahogando duelo de escuadra, loco, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y esta tropa? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ricardo Arjona! ¡Pero bueno! ¡Enrique Iglesias! ¡Dios! ¿Dónde salió este skin, loco? Literalmente es Enrique Iglesias, bro O un actor de una película aquí, no sé Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Mira, aquí comenzamos a ver chaquetas de heroico Esta es la temporada duelo de escuadra 17 Esta es la temporada de BR 31, ¿eh? Ya comienzan a salir un montón De la 15 de duelo de escuadra De la 29 de BR Esta es de la 13 de duelo de escuadra Todas estas chaquetas yo no las tengo, gente O al menos yo no las veo La 27 de BR La 11 de duelo de escuadra Era buenísima, bro Era muy buena, loco Qué lástima que no las tenga, bro Qué lástima que no las tenga ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por el amor a Cristo! Y esta chaqueta tan buena No, loco Qué dolor Que nunca la voy a tener en mi cuenta, hermano No, pero miren esto Ustedes lo habían visto ¡Ah! Es buenísimo, loco Es buenísimo Esta sí la tengo Por si la he visto Pero esta no Tampoco Loco De lo que me perdí Por no llegar a heroico En duelo de escuadra, loco No sabía que daban chaquetas tan buenas, loco Mira esta otra Bueno, esta sí la tengo La 22 La temporada 21 Ya comenzamos a entrar A las temporadas más veterinarias, bro ¡Uy! Tiene el traje angelical, loco Tiene el traje angelical Tiene el traje de The Week También Es demasiada ropa Toda la colaboración de One Punch Man Este loco no lo quiere nadie Pero igual lo coloqué ¡Uy! Tiene el tigre Esto salió en 2020 también, eh Esto es veterano, bro Veterano porque ya han pasado muchos años ¡No! Miren esto Temporada 14, gente Temporada 14 El tigre de la temporada 14 ¡Dios! ¡Uy! No me había dado cuenta Que también tiene la skin esta Que es súper viral Que todo el mundo usa El nocturno se llama Es muy fachera, bro Es muy facha A ver, que mira Como estamos ya entrando en tiempos veteranos, eh Ya no dan más de oro Estas fueron las últimas que creo que dieron de oro Mira, tenemos temporada 17 de oro Era linda La 18 también era muy linda La 17 de heroico, perdón La heroico era muy bonita ¿Por qué nunca dieron una chaqueta para gran maestro, eh? Si la hubieran dado No sabes cómo la gente se hubiera vuelto loca Arranquiendo todo el tiempo ¡Uy! La temporada 15 No me gustó Es muy normal Muy común, diría yo ¡Uy! La temporada 14 Ya estamos entrando en tiempos veteranos Puede ser que no tenga la de heroico 14 No la tiene Puede ser Aquí hay que bajarle precio a la cuenta Mira, tenemos la de oro temporada 13 Y la de heroico temporada 13 Esta es espectacular De mis favoritas, loco Los colores El diseño Todo Es muy buena, loco Es muy buena Y esta también se puede usar para chicas, eh No me había dado cuenta, eh Esta sí es solo para hombres Pero esta se podría usar para los dos, eh Esta también se podría usar para los dos Para chicas y para chicos Creo que a partir de esta temporada Fue que comenzaron a dar solamente hombre y solamente chica Llámame loco Pero creo que a partir de esta temporada, eh Puede ser Llámame loco, eh Pero mira lo que entramos acá Temporada 11 Heroico Tremendo Esto fue ya pandemia, loco Cuando había pandemia, loco Acá también en temporada S10 ¡No! Espectacular, loco Y también tiene la de oro Obviamente, no se tiene la de heroico Va a tener la de oro No puede ser que no ¡Uf! La temporada 9 de oro, bro Uy, pero no tiene la temporada 9 de heroico No la tiene, chéquense Tiene el conejo El conejardo lo tiene Sí lo tiene el conejo Y uy, este también, eh El enanojado Enanojado se llama ¿What? ¿Y esos nombres? Tiene un luchador ¡Oh! Es picardo el luchador, eh Y si necesita vestirse de gana No te preocupes Que acá lo tiene todos los trajes, eh Pero bueno, gente Esta es la de la temporada Que yo más vieja tengo La temporada heroico La S8 Fue la vez que Yo llegué por primera vez heroico Y creo que llegué con una muy buena chaqueta Creo que de las mejores Y de las mejores temporadas también Fue bastante difícil Mucho hacker, mucho de todo Pero lo logré, eh Aquí estamos viendo algunos trajes Que estos, mira Uy, este no lo tengo yo, eh What the fuck Tiene unas salchichas aquí, loco Tiene unas salchichas, mira Y se mueven las salchichas Y tú te mueves Las salchichas se mueven Ojo que también tiene el samurai Este samurai últimamente Ha sido demasiado viral, gente La gente le gusta mucho este samurai Y sobre todo en sus tiempos Era muy bueno La después salieron 39 samurai más Y ya como que perdió el gusto ¡Oh! ¡Oh! ¡Stanfuck! Directamente desde la veteranidad Un crack que tiene el Stamfuck Acá ha tenido el emote Que se llamaba el Pío Pío Que era súper veterano A partir de ahí creo que ya O creo que fue el primer emote Yo no lo estoy seguro Pero era algo muy veterano antes, eh ¡Uy! Este es el piratas No te la creo También tiene el pirata Tiene pases súper veterano, loco Este es el traje pirata ¡Uy! Tiene también el preso El prisionero Siempre quise tener el prisionero ¡Uy! Los dos prisioneros lo tienen ¡No! M8N estaría orgulloso de esta cuenta, gente Siempre la usaba También obviamente va a tener el de El top ¡Dios! ¡Dios! Son muy buenos trajes, eh Pero aquí si ya No veo más nada ¡Uy! Esta campeón de la Free Fire World Series 2022 Está muy buena esta, eh Champions, eh Attack of the Round ¡Dios! Es buenísima, loco Es buenísima esta camiseta ¡Uf! Esta también es buena El cuello de tortuga blanco ¡La chaqueta de Brasil! Esta no sé de dónde salió Pero una reutilizada Eso sí que es Aquí hay un montón de franelas Que no había visto yo Un montón de camisetas Que... Playeras que... ¡Uy! La de Dejabú La de Dejabú La tiene ¡Dios! ¡Mira este gato! ¡Oh! Se ve espectacular El gato de la oscuridad Se llama Es buenísima La del Cristiano La del Bicho La del Chobi Son un montón de camisetas Que yo no había visto Gente, mírenla Miren ¡Wow! ¿Ustedes habían visto Todas estas camisetas? En mi vida, loco En mi vida había visto Y si las tengo No... Literalmente son invisibles Para mí No, no, no Para mí es que este tipo Tiene un montón de camisetas nuevas Tiene demasiado En mi cuenta Yo muevo un poquitico Y ya paso Todas las skins comunes ¡Ojo! Que tiene... No... No me digas ¡Ah, no! Pero espera un momento ¿No nos falta la de Heroico? ¿Por qué no hemos encontrado La de Heroico De la S... La temporada S7 Temporada S6 S7 Mira, la de la S6 Esto fue lo que más que llegó La temporada S5 Si jugaba Mira, tiene las camisetas De los futbolistas Aunque le falta toda Le falta la de Francia, bro Que sería la segunda También tiene la de Mario ¿Quién más tiene? No tiene chaquetas veteranas Como las rojas Pero mira No está nada mal, eh Tiene también un montón de mochilas ¡Uf! ¡Uf! La de la América, bro ¡Dios! ¡Qué buena mochila! No sabía que habían tan buenas mochilas Esto parece el Steampunk, eh Tenía rato que no revisaba Todas las mochilas Porque acuérdense que ya Se pueden quitar las mochilas En clasificatoria Y por eso ya no las vi más, eh Simplemente ya no las vi más ¡Uy, loco! Loco, son muchas Son muchas cositas, bro Son muchas cositas Son demasiadas cositas Mira todas estas patinitas Hay demasiado para ver Los emotes ¿Ok? Mira, legendario Solo tiene tres ¿Y este mote? ¿Y este mote? Solo dan en duele de escuadra Clasificatoria Por llegar a gran maestro Y tiene 85 días ¿Y este otro? Por heroico Claro, este mote Solo te lo dan Por llegar a duele de escuadras Mira ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! La del pingüino También me gusta un montón ¿No tiene transformadores? Yo sí tengo un montón, eh Hay que decir eso ¡Uy! ¡Qué buenos carros! Mira los McLaren que tienen Mira todos los McLaren Este no lo había visto ¡Es espectacular! ¡Dios! ¿Qué locura entrar a una cuenta Y que tenga todas estas cosas? ¡Uy! Este es demasiado épico ¿Hay alguna forma de conseguir Este carro, el de Halloween? Porque es que yo lo quiero, gente Vamos a ver que tiene varios paquetes Todo esto ¡Ah, no! Tiene paquetes que no abiertos, gente Esta cuenta tiene paquetes que no abiertos Pero son medio paquetes feos, eh Son paquetes feardos No hay que negarlos Son, 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 son Vamos a ver cuáles son las mejores armas Que tiene esta cuenta también Vamos a hacer armas evolutivas Tiene la M4 No tiene la M4 evolutiva Tiene la AK evolutiva al máximo La M14 La Scar evolutiva La grosa Gold Fama evolutiva XM8 No, sí tiene la evolutiva Y tiene también la incubadora Las dos La N94 La evolutiva no la tiene Porque no ha salido aquí La AUG Aunque No, no tiene la SR7 La SR7 es la mejor La parafal de SR7 también es la mejor Aunque Sí Tampoco la tiene Y la G18 Vamos a ver qué rifle de tirador tiene Vamos a ver con qué juega Con Woodpeaker Uh Miren la Woodpeaker La AC80 Con la que juega, eh Tiene la evolutiva de la UMP Pero fíjense que aún así Juega con una Que no tiene ningún atributo, eh Este MP5 sin atributos BC con atributos MP40 sin atributos Qué locura Imagino porque jugará torneos ¿No, gente? Si no, no es posible, ¿no? La Charger Boots Sin atributos Estas sí son normales M1014 Tiene la Evo Está buena Rifle de Franco WM si tiene Y a ver, a ver los puños A ver cuántos puños Tiene poquitos Tiene poquitos Tiene poquitos Pero tiene el pan Tremendo, eh Tremendo Y ahorita le gustaría Tener la banana en la mano Eso sí, eh Que quede claro Y ahora, muchachos ¿Qué les parece si jugamos una partida En duelo de escuadras Clasificatoria Con 84 estrellas En Gran Maestro? ¡Vamos! Ahora, muchachos Vamos a entrar en duelo de escuadras Clasificatorias Y vamos a ver qué pasa Espero no hacerle perder Ningún punto Igual creo que tiene Protection Point ¡Uh! Casi, gente A un tiro A un tiro Le quité 100 a 1 ahí Ese que le quité 100 Es un montón Tiré a 1 Rematé 121 No Arruiné todo, gente Arruiné todo Casi lo tiro Un tiro Lootiemos Subamos Me encerré Me encerré Porque si no me moría ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Ay! Lo tenía apuntado A la cabeza Increíble ¡Órale que ganamos! No puede ser No puede ser No puede ser Riven el que tumbé Deberlo rematado Deberlo rematado ¡Bam! ¡Bam! ¡Buenísima! ¡Buenísima, gente! ¡Tres, tres, muchachos! Se acabó todo, gente Tiramos a uno Tiramos a uno Me reventaron Tiramos a dos Soy malísimo Soy malísimo Para dos La escuadra Pero tranquilo Sé que puedo hacer algo Uy, qué buena Qué buena Uy, qué buenísimo Ese comba ¡Es buenísimo! ¡A la madre! Y ahora sí Aprovechando que estoy solo Mato el primero No puede ser A un tiro lo dejé ¡Vamos! ¡Mi primera kill! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Mi primera kill, gente Le estoy haciendo un banco Pero voy ganando No sé qué tan difícil sea Pero voy a irme por acá Ok Te bajo una granada Ok Mis compañeros Me están rullando Siento que me estoy quedando atrás Qué locura Que todos usan a Orión Ok, bajamos a dos Uy, qué tiro ¡Vamos! ¡Ganamos! No sé ni cómo gané, gente No sé ni cómo gané Miren 85 Le conseguí una estrella Perfecto ¡Ganamos!